En Arena, Arena Jalisco, y el día de hoy me encuentro con una gran luchadora, Reina Oscura. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Me siento muy contenta de haber estado aquí en Guadalajara, Arena Jalisco, por primera vez. Te estoy honesta, no me siento contenta con la lucha. Creo que la gente esperaba un poco más de ella. Creo que se pudo haber dado más, pero aquí lo principal es que se subió y se bajó con bien. Vimos que la afición te estuvo apoyando, pero desafortunadamente no se dio el resultado que se esperaba. No, desgraciadamente no se dio el resultado que esperábamos, pero ya habrá otra oportunidad. No siempre se gana, pero aquí estamos. Pero un aprendizaje deportivo, luchístico y sobre todo que te llevas a toda la afición, a toda esa gente que te estuvo apoyando, sobre todo pues va a haber muchas más luchas en las cuales vas a salir victoriosa. Y sobre todo que yo tengo una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo es que nace ese diseño de tu máscara? ¿Cómo nace Reina Oscura? Bueno, el diseño pues casi no se nota, empezando por la máscara casi no se nota, pero son puras iniciales. Tengo las iniciales invertidas, tanto el nombre de mi mamá como es el de mi papá. En la corona está una A volteada, que así empieza el nombre de mi abuelita, que en paz descanse. A los costados tengo unas L, que es el nombre de mi hermano. Básicamente son puras iniciales, nada más se les fue dando la forma. Oye, ¿qué sorpresas nos trae Reina Oscura? ¿Qué sorpresas nos tiene? ¿Nos puedes compartir algo? Claro que sí, Reina Oscura en lo que falta del 2021, viene algo muy bueno, incluso ya vienen salidas a otros países. Entonces, por favor, les pido que no me pierdan la pista. Oye, ¿tus redes sociales cuáles son para que toda la afición te siga, para que sigan tus pasos y sigan apoyándote? Claro que sí, me encuentran como Reina Oscura Luchadora, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram. Oye, ¿y qué consejo les das a todas esas chicas que quieren, pues, incursionar esto que es el deporte de lucha libre? Que le echen ganas, si ustedes se lo proponen y si ustedes lo desean de verdad, créanme que es un deporte maravilloso en toda la extensión de la palabra. Entonces, si en verdad les gusta, échenle ganas, échenle valor y hagan su sueño realidad. Oye, Reina Oscura, pues espero no sea la primera entrevista ni la última. Yo soy Joni Martínez, estoy muy contento de entrevistarte. De verdad, gracias por darnos estos minutos y pues te esperamos con más luchos aquí en Guadalajara. Y vamos a seguirte hasta donde tú estés de parte de Lucha Libre CL Conce. Ok, muchísimas gracias a ti por la entrevista, muchísimas gracias por tus palabras. Espero, como lo dices, no sea la primera ni la última vez que esté por acá y espero verlos pronto. Muchas gracias, yo soy Joni Martínez. Estuvimos con Reina Oscura y seguimos con más en Lucha Libre CL Conce.